Para formular su pregunta, en representación del Grupo Por Ávila, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, presidente. ¿Qué planes de desescalada tiene la Junta de Castilla y León prevista para los próximos meses? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Señor Pascual, he de decir que me asombra esta pregunta veniendo de usted, que es un profesional, y por eso me he planteado que quizás no estamos hablando de la misma acepción de la RAE. Supongo que no se refiere a Plan como relación amorosa, frívola y fugaz, que no tenemos para la desescalada. No lo tome como una proposición, tómalo como una broma. O si se refiere a la acepción de un modelo sistemático de actuaciones públicas que se elaboran anticipadamente para dirigir y encauzar esa acción. En esa acepción, como usted sabe, nuestros planes están colgados, están publicados y están al alcance de cualquiera. Y supongo que usted, siendo un profesional, los conoce bien. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Los conozco bien, señor Igea, pero como tengo dudas de que se puedan llevar a cabo, simplemente voy a… Que algo que me parece muy obvio, pero creo que deberíamos tener muy en cuenta, es que en esta crisis en la que nos encontramos no podemos tratar la situación económica y la sanitaria cada una por su lado. Economía y la sanidad en esta pandemia van de la mano y, por lo tanto, las medidas que se adopten deben tener en cuenta que van a repercutir en ambas. Yo entiendo que esto es algo muy complicado, lo entiendo. Hablamos de números, cifras y estadísticas, número de fallecidos, de enfermos, de vacunas, de parados, de negocios cerrados. Y tenemos que tener en cuenta que no son solo números o datos, señor Igea. Estamos hablando de personas afectadas, de familias enteras, rotas, de una forma u otra por esta pandemia. Cómo evoluciona el virus en la pandemia es algo que vamos conociendo y que en la mayoría de los casos podemos predecir. Sabemos que la movilidad y el contacto social son factores determinantes en este sentido. Y en cuanto se levantan un poco las restricciones y se permite cierta movilidad o aumentan los contactos sociales, vemos cómo el número de contagios empieza también a aumentar. Lo vimos en verano, lo vimos en Navidad y, siento decirlo, lo veremos en Semana Santa. Si queremos controlar los contagios es muy importante aplicar criterios unánimes de todas las autonomías. De nada sirve que en unas comunidades haya cierre perimetral y en otras no. Y lo que es peor, que no se respete ese cierre perimetral o no se controle dicho cierre. Con lo que tenemos una falta de control de la movilidad. Sin ir más lejos y, como ejemplo, señor Igea, le puedo decir que en mi guardia de este sábado todas las atenciones que he hecho yo en Ávila han sido, excepto una, a personas desplazadas de la Comunidad de Madrid. Sabemos lo que hay que hacer para evitar esta cuarta onda, que parece ser que ya está llamando a la puerta. Y si no lo hacemos, estaremos tensionando otra vez nuestro sistema sanitario, obligando a muchos negocios a cerrar de nuevo sus puertas, a que las listas del paro y las del hambre sigan incrementándose. Recuerden que, a día de hoy, el porcentaje de camas UCI ocupadas en Castilla y León es de un 30% todavía. Y que en comunidades como Madrid o La Rioja ronda el 40%. Y además debemos estar muy en alerta con las nuevas variantes del virus. Evitar una cuarta onda está en nuestras manos, señor Igea, y está en sus manos. No ha lugar a debates sobre Semana Santa sí o Semana Santa no. Es elegir entre vivir o no vivir. Si de verdad queremos controlar la situación, además de seguir muy estrictamente con lo que hay que hacer en cuanto a reducir al máximo la movilidad, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y la higiene de manos, es fundamental un criterio unánime de todas las comunidades y una desescalada, coordinada, coherente y segura. Muchas gracias. Gracias. Para el turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. No le aplaudo porque sería feo. Quiero decir que aplauda a quien me pregunta, pero bienvenido. Yo solo le puedo decir bienvenido. Esta ha sido nuestra actitud todo el rato. Somos nosotros quienes hemos pedido criterios uniformes, somos nosotros quienes hemos peleado por que la desescalada sea prudente, somos nosotros quienes hemos marcado esta política, con la cual yo no puedo estar más de acuerdo con usted. No sé si en su partido opinan todo el mundo lo mismo, porque yo he oído algunas declaraciones un poco exóticas, sobre la necesidad de los madrileños, de que vengan los madrileños en Semana Santa, algún representante de su partido. Pero no se preocupe, si no tiene usted hueco en el suyo, yo le hago hueco en el mío. Pero dicho esto, que hay que desescalar seguros, nosotros no tenemos ninguna duda, pero es que además se cuestiona, y yo esto lo he traído porque sé que usted lo conoce, pero se ha cuestionado algunas veces las medidas restrictivas y algunas veces se ha dicho que era suficiente, con el lavado de manos, la mascarilla y tal, que había sitios que eran seguros o no eran seguros. Usted y yo sabemos que es la verdad. Usted y yo, que hemos leído la bibliografía del CDC, del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que hemos leído la bibliografía de esta misma semana pasada del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, sabemos que hay sitios que por lo que pasa dentro, como decía muy bien en un artículo en El País esta semana, suponen más riesgo, suponen más riesgo. Y esta comunidad ha mantenido una actitud prudente contra viento y marea mientras había quien se aprovechaba sistemáticamente de nuestro trabajo por la prudencia y el control de la enfermedad, estaban atizándonos y subiéndose a la ola, porque aquí en las olas ha habido gente trabajando y luego estaban los surfistas de la ola, la gente que se sube a la ola. Y aquí hemos estado sobrados de surfistas de la ola. Y yo lo que le pido es que, por favor, traslade también a su partido la necesidad de mantener esa prudencia con la que estoy completamente de acuerdo y que le diga también a alguno de los miembros de su partido que esto no se trata de ver quién tiene la cabalgata más larga. Se trata de ver si conseguimos salir de aquí con la menor cantidad de muertos posible. Muchas gracias. Gracias.